bueno acabo de sacar la banda y la banda pues la banda esta todavía en buenas condiciones pero creo que esto de aca hace un poco de ruido medio raro se mira como que esta dando vueltas medio raro este no se oye nada este no hay problema es un poco ruido es un poco ruido no da vueltas si es para allá para el otro lado bueno entonces este este temblaba mucho no se si es normal este no da mucha vuelta así que estoy indeciso no se que es lo que será pero lo voy a prender sin la banda a ver que ruido me hace espero que no me vaya a pasar algo raro bueno voy a parar este video que voy a prender sin la banda y a ver que complicaciones salen bueno pues saque la la banda y ni el tensor de la banda de la el tensor de la polea el tensor como se llama el bell tensiner se llama en ingles el tensor de la banda diria yo en español no era porque prendi la camioneta y todavia seguia haciendo ruido aun sin la banda eso eso me indica que no era el problema ni esta parte ni el tensor ni el puede ser tal vez este no se eso si no se pero ni el ni el ni el ni la polea poli que le llaman de no era eso entonces no no se tal vez tal vez es la bomba de agua no lo se no lo se el motor se estaba meneando asi entonces la voy a prender nuevamente y a ver que es lo que hace porque saque la banda y estaba haciendo lo mismo entonces le hablé a mi mecánico y me la va a revisar porque mas mas alla de mi conocimiento no quiero ir en estos momentos asi que creo que es una buena decisión dejar que el mecánico lo haga porque lo iba a hacer yo cambiar el el pole que esta aqui el la la banda obviamente la banda es bien facil de cambiar cuando ya lo has hecho es muy facil pero en este caso tengo que pasarle el trabajo al mecánico porque bueno la voy a prender para que vean este lo que si tienen que tener mucho cuidado cuando cuando cambien la banda o o les quiten la banda al carro tienen que tener mucho cuidado porque ah si la banda no agarra bien entonces se puede reventar al prender al prender este la camioneta el automovil lo que sea la banda se puede reventar entonces yo la puse bien chequee todo 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 con una luz que todo estuviera ensamblando bien donde tiene que ir de la manera correcta y si se les olvida como va pues aqui tambien tiene esto aqui dice como va yo lo que hice la pase por aca abajo la corri por aca y la la pase por por aqui y aqui la deje la deje sin meter en este en el ultimo de aqui que es el el generador de luz como le llaman y y entonces el tensor esta aqui le meti una llave que tiene un agujero donde le cabe un cuadrado entonces le pones presion y afloja entonces puedes poner tu este y cuando este esta dentro este lo lo le sueltas la presion entonces esto hace que que esta se estire otra vez a lo que se ajuste la banda a lo que tiene que estar ajustada es muy facil cuando ya lo has hecho la primera vez me tardo como dos horas porque no sabia pero ahorita lo voy a prender para ver como como se escucha obviamente el ruido va a estar ahi quiero ver quiero asegurarme que la banda no va a tronar o algo eso aqui vamos suave no tronó no tronó eso quiere decir que la puse bien pero pues no solucioné el problema esta onda sigue haciendo ruido escuchen el ruido tan terrible que se oye y el motor se esta temblando osea salvo que no esta a mi alcance en este momento por decirlo asi tengo mucho trabajo entonces no no tengo el tiempo para revisarlo y pues no tengo un titulo en mecánica ni nada de eso automotriz ni nada de eso asi que se lo voy a dejar al mecánico esta vez y pues tal vez voy a subir la voy a poner el video ya que se ha terminado que no tenga el ruido y voy a explicar que es lo que le esta pasando a este automovil porque esta haciendo ese problema y espero que oh oh se quiera apagar ahora que esto se componga